Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí Dami y hoy les traigo el tutorial de Kiss of Life, la de Shush, ¿vale? Hoy me vais a ver que tengo ropa completamente normal, es decir, no está caracterizada con el MV Pero es porque he querido priorizar y sacar este tutorial cuanto antes porque si no se me juntan todos los tutoriales que tengo que hacer El siguiente va a ser el de Do Not Touch de Misamo, ¿vale? Antes de comentar por favor suscríbete a mi canal, Dami Tutoriales, dale un like si te doy a este vídeo Y activa la campanita para no perderte los siguientes tutoriales Como siempre, este tutorial va a estar en modo espejo, así que si yo levanto la mano derecha, vosotros también levantáis la mano derecha, ¿vale? Sin más rodeos, vamos a comenzar Bien, vamos a empezar primero por los brazos, ¿vale? Vamos a empezar por el lado izquierdo, ¿vale? Y tengo los brazos en esta posición, ¿vale? El codo izquierdo doblado y la derecha estirada, puños cerrados Y hacemos ¡pum! ¿Vale? O sea, esta dobla ahora, yendo hacia la diagonal Y esta estira, ¿vale? Desde aquí sería Uno Y lo mismo del otro lado Dos ¿Vale? Pum Y de aquí Pum O sea, esto se va a repetir cuatro veces Durante toda la coreografía Así que para que lo tengas mecanizado ya Pum Y Pum ¿Vale? Entonces empezamos flexionando esta rodilla derecha Y colocándonos como os he dicho antes Que hacemos Uno ¿Vale? De aquí Damos un paso Y la cadera apoya en la pierna derecha Flexionando la rodilla, ¿vale? Aquí hacemos Uno Dos ¿Vale? Y ahora con la mano izquierda Hacemos Nos llevamos el dedo en la boca Así como ¡Shh! Mientras que Espiramos las rodillas Para hacer Giro ¿Vale? El giro de cadera es Hacia la derecha Y la cabeza También hacia la derecha ¿Vale? O sea, que aquí hacemos Cinco, seis, siete Ocho Y Uno Dos Y Tres Cuatro Y ahora Hacemos lo mismo Del otro lado Cinco Seis Y ahora Aquí En vez de hacer así Con la mano derecha Nos colocamos De esta forma ¿Vale? Como un telefonillo Pero hacia abajo Y de aquí ¿Vale? Estiramos Tengo la rodilla Y hacemos Hacia la izquierda Siete Ocho Esto es ¡Pum! ¿Vale? Hacia afuera Y Cambiamos De sentido Y aquí Sería el giro Hacia la izquierda Junto con la cabeza ¿Vale? Pero un poquito menos marcado Digamos que este lado Es un poquito menos marcado Entonces Todo seguido sería Cinco Seis Siete Ocho Uno Dos Y Tres Cuatro Cinco Seis Y Siete Ocho ¿Bien? Hasta aquí bien ¿No? Ahora Hemos terminado esta parte Y vamos a Juntar las piernas ¿Vale? De aquí Juntamos las piernas Seleccionando las rodillas Y La mano izquierda Aquí en la cadera Mientras que Esta Va arriba Y baja Eso es como La forma de la mano Es así ¿Vale? Más o menos Juntamos los dos dedos En medio Entonces De aquí Sería Puño cerrado Puño cerrado Y la otra Y la otra Me ingrido Hacia delante Regreso ¿Ok? Venga Vamos a hacer el repaso Desde esta parte Voy a hacer el repaso ¿Vale? Voy a hacer el repaso Siete Ocho Y Uno Dos Y Después de terminar esto Me voy a ir a la diagonal Hacia más Dando un salto ¿Vale? O sea de aquí Pum Diagonal ¿Ok? No es completamente descarta Sino diagonal Y de aquí Brazo extendido izquierdo Con el puño cerrado Y la otra Como señalándome a mí misma ¿Vale? Y mirando así Para el frente Y hacemos Uno Dos ¿Vale? Aquí la cadera Bueno el pompis Sería Uno Afuera Abajo Fuera Abajo ¿Vale? Entonces estamos aquí Pum 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 Dos Tres Cuatro ¿Ok? Y ahora aquí mismo Me coloco de perfil Sigo Como de espaldas Pero De perfil Y hacemos Con el dedo índice Señalamos Hacia arriba Hacemos Uno Dos ¿Ok? Un Dos Cuando yo subo El dedo índice Hago Flexión de rodillas Sería Uno Dos Y de aquí Me coloco De frente De nuevo ¿Vale? Venga Vamos a hacer el repaso Desde el principio No te preocupes Que vamos Tranquilas ¿Vale? Cinco Seis Siete Ocho Uno Dos Y Tres Cuatro Cinco Seis Y Siete Ocho Y Uno Dos Tres Y Cuatro Cinco Y Seis Siete Y Ocho ¿Bien? Vale Voy a irlo más rápido De nuevo Cinco Seis Siete Ocho Uno Dos Y Tres Cuatro Cinco Seis Y Siete Ocho Y Uno Dos Tres Y Cuatro Cinco Seis Y Siete Tres Veis Ocho Nueve Teant Bat Dos Os Tres Ot Tres 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 Bien, segunda parte, nos hemos quedado aquí de frente, ahora vamos a repetir exactamente lo mismo del principio, ¿vale? ¿Qué hacemos? Uno, dos y tres, cuatro, cinco, seis y siete, ocho, ahora, aquí solamente la primera vamos a hacer un pequeño saltito hacia el lado, ¿vale? La primera es abierta, un pequeño saltito, mientras que el brazo extiende arriba, me coloca bien la cabeza con el codo hacia allá, luego, pum, pum, ¿vale? Todo junto, después de esta parte sería, pum, 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 es como que me aburro, ¿sabes? Esa es la actitud, me aburro, me aburro, me aburro, o me derrito, no sé, también puede ser me derrito, son tres veces, entonces de aquí sería, y uno, dos, tres, ¿vale? Después de esto vamos a girar completamente hacia la izquierda haciendo uno, ¿vale? Esto es como mostrando el pompis y la pierna amastra, flexiona y pisa, ¿vale? O sea, después de aquí me aburro sería, pum, después de esto sería, puño, puño, ¿vale? Puño, 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 de aquí, cruzo los brazos y hacemos derecha, izquierda, derecha, mientras subo, un, dos, tres, mientras subo, ¿vale? O sea, tu, 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 y de aquí, pum, pa, o sea, flexiono los rodillas, subo los codos y la cabeza, pum, pa, y vuelvo, ¿ok? Hasta ahí. Venga, venga, después de esta parte hacemos, uno, dos, tres, uno, dos, pum, 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 pa, pa, ¿hasta aquí bien? Vamos con música. Tercera parte, después de quedarnos aquí vamos a girar hacia el frente y hacemos olita, giro, ¿vale? Esto, palmas abiertas y dedos juntos, olita, sigue la cadera con las manos y de aquí un giro hacia adentro, ¿vale? Pum, pum, ¿vale? Pum, pum, puños cerrados. Entonces, después de uno, dos, de aquí hacemos salto, ¿vale? Como un mini salto hacia el lado bajando los brazos. Y de aquí hacemos uno, dos, uno, dos, dos seguidos, ¿vale? Entonces, si nos vemos que aquí, tap, tap, hacemos uno, dos, y uno, dos, uno, dos, ¿hasta ahí bien? Ahora, de aquí hacemos extiende los brazos, pum, y cruzo brazos. O sea, este partido es como pum, pum, ¿vale? Entonces, después del último, pum, pum. Ahora vamos a hacer, solamente la parte de abajo, uno, dos, tres, pausa, uno, dos, tres, ¿vale? O sea, son tres veces, primero hacia la derecha, derecha, izquierda, derecha, pausa, izquierda, derecha, izquierda. Mientras que los brazos, hace dedo a índice, de nuevo así, cabeza inclina hacia la derecha, uno, dos, tres, cierro, uno, dos, tres, cierro, ¿vale? Pum, 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 pum. ¿Hasta ahí bien? Venga, repaso desde aquí. Sería, tap, tap, de frente, bolita, rollo, salto, bolita, rollo, bolita, rollo. Hago en frente, un, dos, tres, y, un, dos, tres, y, de aquí, suelto los brazos, ¿vale? Inclinando un poco más o menos de derecha, y ahora, señalo hacia el lado izquierdo, pum, pa, pa. ¿Vale? Es como, izquierda, derecha, izquierda, pero rápido, ¿vale? tú, pa, pa, así, y de aquí, un segundo de pausa y hacemos, ta, ta, ¿vale?, con el pecho, dentro, dentro, ta, ta, y ahí se termina la coreografía, o sea, vamos a retomarlo desde la última vez que hacemos el rollito, lanzo y, un, dos, tres, y, un, dos, tres, y, suelto, pum, pa, pa, ta, ta, eso es, ahora, vamos a tener brazos desde esta parte, ¿vale?, aunque va a estar con música, siete, ocho, y, uno, dos, salto, uno, dos, uno, dos, lanzo, un, dos, tres, y, un, dos, tres, y, suelto, tum, 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 ta, ta, muy bien. ¡Suscríbete! 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 Bueno, chicos, muchísimas gracias por haber visto este tutorial hasta el final, espero que te haya servido de muchísimo por favor para motivarme y seguir haciendo estos vídeos suscríbete a mi canal darle un laicito por favor que no cuesta nada activa la campanita porque si vienen muchos otros tutoriales el siguiente va a ser de uno de mis amo y nada les dejo aquí abajo en las redes sociales también les digo que hay un sorteo activo donde he personalizado una taza de bt21 y este es un sorteo internacional o sea que podéis participar de cualquier parte del mundo y también de un llavero de un kit de 10 vale tenéis toda la información aquí abajo en comentarios anclados donde tenéis que ir a mi blog más reciente que he subido al otro canal vale tachori nada muchísima suerte nos vemos en el siguiente vídeo adiós y